Es un enorme placer poderles predicar la Palabra de Dios, estar con ustedes, como decía el Apóstol Pablo, aún en espíritu, ¿verdad? Hoy vamos a ver Mateo 57-32 y puse el título de este mensaje, Para Bien o Para Mal. Pero quiero llevar su atención a otro punto antes de empezar. Mira, a veces es difícil volvernos a entrar en el contexto y no consideramos el panorama. Por ejemplo, aquí, pues al menos yo ahora estoy en México, en esta iglesia, pero estoy en este mundo también. Así que a veces hay que empezar viendo el panorama, acercarnos un poco más. Luego, como pueden ver aquí, ya llegué a Querétaro y ahora estamos en este edificio, aquí, esta iglesia. Y eso es lo que quiero hacer con Mateo. Antes de entrar en el texto, en el mapa muy enfocado, quiero empezar desde afuera otra vez para entender qué estamos viendo en Mateo. Número uno, como les había enseñado en otra prédica, empezando la serie de Mateo, La tierra es un templo macrocósmico de la creación. Y luego en Génesis 2, 8, después de la creación, en el sexto día de la creación, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Es muy importante ver lo del oriente. Y puso allí al hombre que había formado. En Edén fue un templo microcósmico de la creación. Y del Edén, Adán y Eva, y luego sus hijos, y los hijos de sus hijos, tendrían que llevar la gloria de Dios sobre toda la faz de la tierra. Pero nosotros sabemos en Génesis 3, la caída del hombre, el hombre, la mujer, fueron expulsados del huerto. Entonces Dios les da otro Edén. Y el Edén ahora que les va a dar es el tabernáculo y después el templo. El tabernáculo y el templo es un microcósmico en Jerusalén. Y es como el nuevo Edén. Por eso, como lo diseñó, tiene mucho del Edén. Incluso apuntándose el oriente, tal como el Edén. En el nuevo Edén es donde se va a extender la gloria de Dios en Santísimo. Se va a llevar, pero está allí por el pecado del pueblo. Se va a llevar a través de la tierra. Y en este teatro, por decir, protagonista y antagonista. El protagonista es el reino de Dios, antagonista es el reino de Satanás. Ahora, ¿por qué hay que verlo casi como un teatro? Porque si no, esto se presta a lo que se llama dualismo. En el dualismo es decir que hay dos poderes eternos en choque, Dios y Satanás. No, Dios está por encima de todo eso, soberano sobre eso. Él no tiene realmente ningún enemigo que lo tiene a él bajo amenaza. Eso es solamente como nosotros lo vemos en este teatro. Ahora, cuando estamos en gloria, yo creo que lo vamos a entender mejor. Y como dice James Hamilton, de este teatro, el protagonista Dios y el antagonista Satanás, están luchando por el dominio sobre el mundo que Dios hizo. Pero nosotros sabemos que fuera de este teatro, que Dios nunca ha estado bajo amenaza a quien le va a quitar su reino. No se necesita un genio para predecir la victoria del Creador aquí. Pero miren lo que él dice, sin embargo, sí se necesita el poder del Espíritu para estar de su lado. Porque somos pecadores, solo el Espíritu nos puede poner al lado del Creador. Nosotros estábamos en el reino de Satanás, los seres humanos, éramos los antagonistas. Ahora por el Evangelio estamos siendo trasladados al reino de Dios. Y ahora en Mateo, en este teatro, como suele suceder en una obra, se bajan las luces, empieza su orquesta, al final sus instrumentos, y luego se abre y se va a revelar la gloria de Dios. Y se hace de una manera más chistosa, no viene una nube, sino en un bebé. Un bebé. Y luego Mateo, uno a uno, dice el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? Porque él es el rey eterno prometido. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque él es el salvador del mundo, que va a bendecir a todas las familias del mundo. Entonces el rey eterno, salvador del mundo, vino. Y luego si brincamos a Mateo 4, 17 y 19, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque él es el salvador del mundo. Porque el reino, porque él es el rey eterno, de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí. Ahora tenemos algo nuevo. No solamente el salvador del mundo, Jesús y el rey eterno, sino ahora está llamando, haciendo un llamado a su reino. Y es por eso, si no entendemos eso, no vamos a entender el sermón del monte, porque nuestra predica hoy es parte del sermón del monte. Entramos en el sermón del monte, viendo la multitud, Jesús, ¿quién? El rey eterno otra vez, subió al monte, y sentándose, y hablando de hecho que subió al monte, tiene muchos puntos teológicos, vinieron a ver sus discípulos, ¿quiénes son discípulos? Los que son llamados al reino. Y abriendo su boca, enseñando, diciendo, y luego ya hemos predicado esto, las bienaventuranzas, en esa palabra bienaventurado, se usa nueve veces en este texto, y es makarrioi. Esa palabra griega, se ha dicho, de hecho la semana pasada, se hizo un recordatorio que dice felicidad. Y quiero agregar, que en todos sus usos en el Nuevo Testamento, esta palabra apunta directamente o indirectamente a una felicidad o bendición en Cristo, o debido a Cristo. Así que no es una felicidad, porque me dio un aumento en el trabajo. No es una felicidad, porque el coronavirus se bajó. Es una felicidad o gozo que se debe a Cristo solamente. Y es el opuesto de maldición. Muy bien. Ojo, antes de entrar en este texto, lo que sigue es que Jesús va a mostrar como los que son parte de su reino tendrán que ser separados de la sequedad espiritual de su tiempo. Él está diciendo, ahora en la parte de la prédica donde estamos hoy, Jesús va a decir, mira, estamos en un lugar pésimo, en un tiempo pésimo para Israel. Y ustedes, los de mi reino, tendrán que ser separados de eso. Ahora, ¿cómo sabemos que era un tiempo, un entorno espiritual muy pésimo? Pues Isaías nos dice, prediciendo 700 y pico años antes de Cristo, dice que cuando nace el Mesías, mira lo que dice Isaías 53, 1 a 2. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuadro nuevo, hablando de Cristo, delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Cuándo has visto un retoño salir de tierra seca? Casi nunca. Pero entonces está diciendo que Cristo va a nacer, viene el Mesías al mundo, no debido a un avivamiento espiritual, sino a pesar de una sequedad espiritual, va a brotar. Y cuando podemos imaginar eso, como un desierto, como ven en su pantalla, un renuevo saliendo a pesar de la sequedad, no debido a una gran abundancia. Y una parte, y cómo se cumplió esta profecía, en los tiempos de Jesús, la gente, los judíos sí se apelaban especialmente a los fariseos, a la palabra, los saduceos solamente a Pentateuco, pero se apelaban mucho, pero tenían sus propias interpretaciones, y pusieron el nivel de su interpretación, no al par de la escritura, sino por encima, les voy a mostrar aquí, les voy a citar a ellos mismos, diciendo que su interpretación de los rabinos, es mayor que la misma escritura. Entonces Jesús, sus discípulos, algo aquí, y ellos tenían para su día, unas enseñanzas orales, que después se van a escribir, se llaman Mishnah. Mishnah quiere decir estudio por repetición. Y fíjense lo que dice aquí, el judaísmo, tiene una Torah oral, supuestamente, que es una tradición, que explica, lo que significan estas escrituras, cómo interpretarlas, y aplicar las leyes. Los judíos ortodoxos, creen que Dios enseñó, esta Torah oral, a Moisés y a otros, que no es cierto. Hasta el día de hoy, esta tradición, se mantuvo, sólo en forma oral, hasta aproximadamente, el siglo después de Cristo. Cuando la ley oral, fue compilada, y escrita en un documento, se llama Mishnah. Durante los siguientes siglos, después de Mishnah, se escribieron comentarios adicionales, sobre Mishnah, en Jerusalén, y en Babilonia. Estos comentarios adicionales, se conocen como, Güemera. La Güemera, y la Mishnah, juntas, se conocen como Talmud. Esto se completó, en el siglo V, después de Cristo. Entonces, el Talmud, se escribe, se compila, en el siglo V, pero no se escribió, para entonces, son desde oral, antes, luego Mishnah, luego, se junta con los comentarios, y se hace el Talmud. Ok, entonces, vamos a poner un contexto histórico, muy rápido, al ver esa diapositiva aquí. Tenemos la creación, y con Adán, alrededor de cuatro mil, antes de Cristo. Tenemos a Moisés, alrededor de mil cuatrocientos cuarenta y cinco, antes de Cristo, y Dios da la ley a Moisés, y luego, ustedes ven la separación, aquí arriba y abajo, aquí, porque, tenemos, la separación, a la civil, en Israel, entre los, Israel del norte, las diez tribus perdidas, después se llaman, y luego Judá, que es, la tribu de Judá, y Benjamín del sur, de allá viene, su capital es, es Jerusalén, son llevados por los babilónicos, y luego restaurados, y luego nace Cristo, y uno va a decir, mira, la ley de Dios, dado a Moisés, hasta Jesús, y el Mishnah, ya en el tiempo de Jesús, desde un poco antes, es todas estas, estas leyes, por decir, o enseñanzas tradicionales, tratando de interpretar, cómo se lleva a cabo la ley, en su tiempo, déjenle un ejemplo, de algunas de esas enseñanzas, en Sotá, cinco, tres, de la Mishnah, Sotá, es el nombre de un tratado, tiene muchos tratados, en ese día, Rabino Akiva, expuso el versículo, números 35, cinco, me dirás fuera de la ciudad, en las afueras del este, dos mil codos, en números 35, cinco, cinco, y otro versículo, dice en números 35, cuatro, desde el muro de la ciudad, y hacia afuera, mil codos alrededor, por ende, mira lo que dice el Mishnah, debido a lo que dice este números, mil codos, son para la tierra abierta, y dos mil codos, el límite del sábado, la distancia que se puede viajar, desde la ciudad, del sábado, por eso decían, dos codos, que es, dos mil codos, que es como un kilómetro, es lo que se puede caminar, en el día de reposo, sin quebrantar la ley, y eso se volvió una unidad de medida, por eso, en la misma Biblia, ah, pero no está diciendo que tienes, solo puedes caminar, eso lo están usando como metros, o kilómetros, o millas, Hechos 1, 12, después de que se asciende Jesús, y el ángel, los ángeles dicen, que están mirando, y luego, entonces, volvieron a Jerusalén, desde el monte de los olivos, desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, estamos viendo como la Mishná, entró tanto en la cultura, que se volvió una unidad de medida, también hay folclor judío, mira este folclor judío del Mishná, pregunta, ¿un hombre cuida sus gallinas? El día de reposo, una de las gallinas se pone un huevo, se puede, se permite, o no se permite comer el huevo, se involucra labor, o no, la respuesta, si un hombre criaba pollos, con el propósito, de producir huevos, y ponían huevos en el día de reposo, se involucró labor, así que comer el huevo, es quebrantar el día de reposo, pero, si es que cuidaba pollos, con otro propósito, y resulta que ponían huevos, en el día de reposo, no se involucró labor, se puede comer los huevos, sin quebrantar el día de reposo, y eso se volvió algo muy legalista, ¿ustedes creen que sus amigos, ayeres quienes son legalistas? No, esto es legalismo, como no conocen, pues, esto es el entendimiento, y también hay que decir, sin ofender a ningún amigo judío, que la Mishnah es muy machista, muy favorable al hombre, y la mujer casi como un perro, y Jesús entra, en este tiempo, cuando los judíos, se habían mezclado, con el misticismo, por eso tenemos los libros, como Enoch, y otros libros apócritos, de los tiempos antes de Jesús, que se escribieron, con cosas raras, y luego, se volvieron bastante machistas, y Jesús va a venir, y les va a dar una pofetada, y les va a destruir, la manera que están interpretando, la Biblia, entonces vamos a Mateo 5, 26 al 30, 27 al 32, voy a poner la pantalla, leer de aquí, estoy leyendo, de la Reina Valera, en 1960, oísteis, que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera, que mira a una mujer, para codiciarla, ya adulteró, con ella en su corazón, por tanto, si tu ojo derecho, te da esa ocasión, de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor, te es, que te pierda, que se pierda, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo, sea echado al infierno, versículo 30, y si tu mano derecha, te es, ocasión, de caer, córtala, y échala de ti, pues mejor, te es, que se pierda, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo, sea echado al infierno, también fue dicho, cualquiera, que repudia, repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser, por causa de fornicación, hace que adultere, y el que se casa, con la repudiada, cometa adulterio, eso es el tema de hoy, y lo que les quiero animar, es esto, es que todos, abrimos nuestros mentes, y corregir, si, si tu viviste, en las ochentas, en las noventas, siento por ti, y siento por mi, porque yo vivo ahí también, porque la iglesia evangélica, tomó una dirección, en gran parte, la iglesia evangélica, en los Estados Unidos, tomó una gira, muy equivocada, que ahora está recuperando, de esa gira, y esa gira, era de decir, pues mira, con tanto, con Pablo dice, que solo por gracia, por la fe, por la fe, por la fe, que vamos a hacer, con el sermón del monte, que se parece, muy fuerte, entonces vamos a decir, lo siguiente, es lo que dijeron, vamos a decir, una de las cosas, número uno, que Jesús estuvo dando, el sermón del monte, durante el tiempo de la ley, porque no había muerto, todavía en la cruz, así que, todo lo que está diciendo, lo vamos a decir, que, él lo cumplió en su lugar, no tiene nada que ver, con mi vida, o, decían, todo lo que está enseñando, Jesús es para el milenio, no es para ahora, y así la gente decía, así que, no tengo que someterme, al señorío de Cristo, para ser salvo, tengo a Cristo, como mi salvador, y en el milenio, lo tendré como mi señor, y salió, muchos problemas de eso, y entraron, muchos seminarios, ahora esos seminarios, prepararon unos pastores, que, hicieron muchos errores, no, hoy vamos a entrar, al texto, y vamos a dejar a Jesús, hablar, y vamos a quitar, nuestra teología sistemática, preferida, vamos a quitar todo, y decir, Jesús háblanos hoy, y eso, me frustraba por años, como en el seminario, no entendía, porque parece, que están evadiendo, este texto, tenemos que ver, por qué Jesús lo dijo, pero antes de verlo, también les quiero decir, que Jesús va a hablar, mucho de la ley, ahora, esto es tan importante, perdón, que estoy dando, dando tanta información, aquí, por eso les mandé, los bosquejos, y otra cosa, si alguien quiere, un bosquejo, después, me puede dar un inbox, a mí o a la iglesia, y les vamos a subir el pdf, si es que no están, en un grupo de whats, mira, está la ley civil, ok, la ley moral, y la ley ceremonial, Israel, ley civil, para que funcione, el gobierno, ley moral, vamos a hablar de eso, y ley ceremonial, ok, ley civil, la ley civil, no es lo ideal, no es, el reino eterno de Dios, porque la ley civil, es sólo una mejor manera posible, para preservar justicia, ante una bola de pecadores, ok, todos son pecadores, fuera de control, hay que, hay que ponerles unas riendas, para que se respeten entre sí, eso no es lo ideal, porque en el reino de Dios, por eso dice Jesús, va a decir Jesús, ustedes se escucharon, ojo por ojo, de la ley civil, pero yo les digo, mi reino, no somos una bola de pecadores, no, mejor en mi reino, todos van a ser hechos, de imagen de Cristo, entonces si alguien, te quita algo, dale otra cosa, me entiendes, Jesús no está yendo, en contra de la ley, está diciendo, yo les quiero enfocar, en la ley eterna, mira, muy bien, y Romanos, en Romanos 13, 1, 3 al 4, nosotros podemos ver, que la ley civil, debe tener todo gobierno, no solamente Israel, por eso dice, somete, somete a ser toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridades, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, han sido establecidas, número uno, si el gobierno en tu país, está diciendo, que por este virus, debes quedarte en casa, no, ahora, mira, no hay ningún premio, en el cielo, por ser una iglesia obstinada, ok, el gobierno no está diciendo, no se reúnen, porque quieren parar el evangelio, eso es por, están diciendo, bajo, bajo, a la dirección de Dios, nos están diciendo, quedarse en casa, así que no nos, no nos podemos sentir mártires, porque el gobierno dice, quédense en casa, no están tratando de parar el evangelio, eso es parte de su trabajo, como voceros de Dios, en la protección civil, versículo 3, porque los magistrados, no están para infundir, temor al que hace el bien, sino al malo, quieres pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, en cuanto a lo civil, en otras palabras, cada gobierno, no debe tener una ley civil, y estamos viendo, la ley civil de Israel, y también está la ley ceremonial, ahora la ley ceremonial, es para apuntar a Cristo, el Cordero de Dios, al mostrar de manera práctica, la santidad de Dios, y la impureza, versus la impureza humana, por eso tiene holocaustos, tiene festivales, de esto, del otro, tiene, si tú tocas a un muerto, por tanto tiempo, eres impuro, esto es ceremonial, todo para apuntar, a Cristo, y esta ley ceremonial, es subserviente, la ley moral eterna, por eso dice, en 1 Samuel 15, 22, 23, y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos, y víctimas, ley ceremonial, como en que, obedezca las palabras de Jehová, ley moral, ciertamente, el obedecer, de corazón, obedecer, es porque, la ley, de ceremonial, de sacrificios, y prestar atención, que la grosura, de los carneros, porque, aun cuando, cumples con la ley ceremonial, pero tu corazón, está lejos de Dios, dice, en el versículo 23, es como adivinación, para Dios, hasta me dice, Dios eres santo, aleluya, es como si, yo estuviera cantando, una bruja, para Dios, le es igual, dice el versículo 22, así que, no todo le es igual, y nos vamos a, ahora la ley, la perfecta, la eterna, la más grande, la que, y Jesús nos va a llevar, el corazón de esa ley, es la ley moral, como los diez mandamientos, y tenemos escrita, la ley, eterna ley, moral, que refleja, los atributos, comunicables de Dios, déjenles, explico eso, y como les digo, no se desesperen, ya vamos a entrar en el texto, va a ser fácil, pero tenemos que entender, lo que está pasando aquí, el hecho de que los seres humanos, no somos hechos a imagen, y semejanza de Dios, hemos de reflejar, algunos atributos de Dios, pero no todos, porque Dios tiene atributos, comunicables, incomunicables, es como una gama, no es blanco y negro, es como una gama, ok, entonces Dios, es, omnipresente, pero no dice, por eso, yo tengo que ser omnipresente, porque eso es un atributo, incomunicable, pero, Dios es amor, por eso, yo soy responsable de ser amor, eso es parte de la ley moral, que obra en mi corazón, a todo ser humano, no solamente los que tienen la ley escrita, entonces, la ley moral, refleja, a nosotros, diciendo, ustedes, no mienten, no adulteren, aman a Dios, porque eso, eso es parte, de lo que es ser hecho, a imagen y semejanza de Dios, y refleja los atributos, comunicables, atributos de Dios, que hemos de, imitar, y vivir como portadores, de la imagen de Dios, y obra en la conciencia, de todo ser humano, por eso, 1 de Pedro, 1 de 16, dice, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo, ahora mira lo que dice, otra vez en 1 de Samuel, ahora 15, 22 a 23, sacrificio, ofrenda, no te agrada, ley ceremonial, si le agradan a Dios, que está pasando aquí, él nos mandó a hacerlo, ah, pero agrada a Dios, solamente cuando hay un corazón, contrito, tras de ellas, has abierto mis oídos, holocausto, expiación, no has demandado, aunque si ha demandado, entonces, que pasa aquí en el texto, ah, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro, está escrito de mí, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, está en medio, de mi corazón, no es ley de holocaustos, es ley moral, eterna ley moral, que representa el corazón, de Dios, mira, Romanos 5, 12 al 14, dice, por tanto, como el pecado, entró en el mundo, por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues, antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpe de pecado, no obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron, de manera que era, de la transgresión de Adán, y cuál es la figura, de que había de venir, de que les muestro esto, miren esto aquí, tenemos la creación, con Adán, Moisés, y luego la separación del reino, y luego, este, el reino del sur, es, restablecido, y luego nace Cristo, y pero ley, la ley fue dada por Moisés, entonces, la pregunta es, entonces, la ley de Dios, solo existido para los hombres, desde Moisés hasta acá, entonces, no hubo ley, antes de Moisés, entonces, la pregunta es, entonces, porque hubo muerte, entre Moisés, entre Adán y Moisés, si no hubo ley, entonces, Pablo dice esto, por esto, pues, antes de la ley, había pecado en el mundo, como puede existir pecado en el mundo, si no hay ley, entre Adán y Moisés, pero donde no hay ley, no se inculpe de pecado, eso es retórico, para decir que si hubo una ley, por eso hay muerte, desde Adán hasta hoy, porque existe la ley eterna de Dios, que trabaja en el corazón, de gentil y judío igual, el Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, su ley, no es algo que dio a Moisés, hasta Cristo, algún temporario, es algo que refleja una ley eterna, por eso dice Pablo en Romanos 2, que los gentiles que no tienen ley, la obra de la ley, está escrita donde, en sus corazones, o como puede estar escrito en sus corazones, si solamente están pergaminos en las sinagogas, porque lo que está escrito en pergaminos en las sinagogas, representa una ley eterna de Dios, entonces la ley moral, tenemos escrita la eterna ley moral, que refleja los atributos, que Dios comunica o comparte con los seres humanos, y obra en la conciencia de todo ser humano, entonces la ley eterna de Dios, es lo que queremos ver, quizás dices yo no entiendo, ya les voy a mostrar, es muy fácil, pero por eso también les di el outline, el pdf, con todo eso entremos en el texto, versículo 17, dice Jesús, oísteis, oísteis, que fue dicho, no cometerás aluterio, ¿dónde oyeron decir eso? pues es en Éxodo 20, 14, de los diez mandamientos, realmente es el decálogo, diez palabras, diez dichos, no cometerás aluterio, y por qué está otra vez en Deuteronomio 5, 18, porque eso que es Deuteronomio, segunda ley, porque acuérdense, es estar en el desierto, y esta generación que recibe la ley, no va a entrar en la tierra prometida, entonces usted tiene que dar la ley otra vez, para la siguiente generación, que ellos van a entrar, entonces Jesús dice, escrito está dos veces, no aluteréis, pero, y eso se escucha raro, por eso, y debido a esta palabra aquí, pero, muchos liberales dicen, ya ves Jesús, se limpió las manos del Antiguo Testamento, el Dios Antiguo Testamento, es malo, cruel, el Dios es nuevo, es amoroso a todos, y ama a todos los de vida, ama a todos los pecados, porque Él, Él solamente te quiere a ti, pero un problema aquí, literalmente, dice yo, pero, estoy diciendo, y la palabra pero, como conjunción, se usa para conectar ideas, que son contrastes, imagínate que suba un predicador, y dice, la Biblia dice esto, pero yo les digo, es como si va a contradecir la palabra, que está pasando aquí, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y eso es donde, los liberales, y gente, de no muy estable, se equivocan, Jesús no está atacando, el Antiguo Testamento aquí, no lo está atacando, Jesús, ahora va a atacar, la interpretación, del Antiguo Testamento, por la misna, que les acabo de decir, ahora entienden, porque les di todo el contexto, la misna, de no adulteréis, y pusieron toda la lista, de reglas, y como se puede guardar, y como se puede quebrantar, con no adulterar, y Jesús dice, ustedes escucharon, que no adulteréis, pues yo también, es mi palabra, pero yo les voy a decir, lo que quiere decir, entonces él va a decir, mira, ya establecí, que la ley moral, de Dios es eterna y universal, extiende a todo ser humano, y ahora la misna, que supuestamente, es el intérprete de la ley, lo vamos a quitar, mira, para que vean la lucha, entre la misna, o la traición, y Jesús en sus días, la misna dice lo siguiente, es de mayor ofensa, enseñar cualquier cosa, contraria a la voz, de los rabinos, que contraria las mismas escrituras, y mira, uno que nació, quizás 10 años, que después de que Jesús, ascendió al cielo, un rabino que dice, se llama rabino, Eliezer Ben Irakaunus, dijo, el que expone las escrituras, en oposición a la tradición, no tiene una parte, en el mundo venidero, es como el Papa, de su tiempo, no, en este contexto, de tradición, por encima de las escrituras, Jesús dice, en Marcos 7, 8, 9, porque dejando, el mandamiento, el mandamiento de Dios, os aferráis, a la tradición, de los hombres, la misna, los lavamientos, de jarros, y los vasos, de beber, esas son todas, las tradiciones, orales de su tiempo, para cumplir, supuestamente, con la palabra de Dios, y hacéis otras, muchas, otras, muchas cosas semejantes, les decía también, bien invalidáis, el mandamiento de Dios, para guardar, guardar, vuestra tradición, están viendo, el gran choque, entre ellos, y Jesús, entonces Jesús, en su primer, noqueo, su primer golpe, contra la interpretación, del antiguo testamento, por la misna, no está atacando la palabra, sino su interpretación, es la tradición, de la misna, sobre el adulterio, en el reino de Dios, no vamos a adoptar, esta interpretación, de no adulterar, cuál es la tradición, judía, respecto al adulterio, pues en su, bosquejo, les di incluso, el link, para que puedan entrar, en esta misma página, de la biblioteca, virtual judío, ahora vamos a ver, lo que dice, la biblioteca, virtual judío, cómo se puede cometer, con la palabra, y la misna, van a decir, cómo se comete, el adulterio, la relación, extramarital, de un hombre, casado, no es, por decir, delito, un delito, en la ley judía, bíblica, o posterior, que es bíblica, Torah, que es posterior, Mishnah, o el Talmud, después, están diciendo, que con un hombre, tiene relaciones, extramaritales, no es un delito, ni en la biblia, ni en la Mishnah, esta distinción, se deriva, del aspecto, económico, de matrimonio, israelita, la esposa, era la posesión, del esposo, y el adulterio, constituía, una violación, de derecho, exclusivo, del esposo, sobre ella, la esposa, como posesión, del esposo, no tenía, tal derecho, sobre él, mira esto, al final, la esposa, como posesión, del esposo, no tiene, tanto derecho, como él, entonces, quien adultera, solo la mujer, si un hombre, quiere tener otras, pues no importa, porque él no es posesión, de nadie, pero ella es posesión, de él, nosotros vemos, en nuestros escritos, después por Pablo, que mi cuerpo, no es mío, sino de mi mujer, ustedes pueden ver, como la palabra de Dios, también rompe los paradigmas, estereotipos, en nuestros días, entonces, dice Jesús, ustedes están diciendo, aquí, que una mujer, es propiedad del hombre, como si fuera una vaca, un caballo, y entonces, si ella busca otro, eso es adulterio, pero el hombre está libre, pero yo os digo, que cualquiera, que mira a una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella, en su corazón, Jesús se los voltea, completamente, porque él está diciendo, un hombre, que ve a una mujer, está adulterando, solo al verla con codicia, ya está fornicando, con ella, entonces, en cuanto a Éxodo, 20, 14, la Mishnah, también dice, no cometerás adulterio, Jesús no está atacando, la palabra de Dios, porque Jesús también, está diciendo, no cometerás adulterio, pero se trata, de cuál es la interpretación, del texto, según la Mishnah, es el pecado, es solamente de una mujer, por derechos propietarios, del hombre, pero Jesús dice, no cometerás adulterio, porque, porque hombres y mujeres, en su reino, glorificamos a Dios, con hasta lo más íntimo, de nuestros pensamientos, sobre la sexualidad, para qué, para reflejar a Cristo, y su iglesia, en nuestros matrimonios, ven la gran diferencia, entre cómo se interpreta, no cometerás adulterio, y cómo la Mishnah, lo interpreta, mira, en la Mishnah, no cometerás adulterio, se cumple, de manera civil, no la ley moral, porque una mujer, es propiedad, al abstener, físicamente, entonces, yo no cometo adulterio, y mi mujer, porque ella, no está con otros hombres, mi propiedad, no está lleno con otro, no hay adulterio, en mi casa, pero Jesús dice, se cumple, el no cometer, no cometer adulterio, sólo por Cristo, y se expresa, porque todos, hemos cometido adulterio, aunque sea en la mente, y se expresa, en la iglesia, el reino de Dios, cuyo agradecimiento, con Cristo, se extiende, hasta los deseos, y pensamientos, de sus vidas sexuales, yo no puedo cumplir, con esta ley, Cristo, sólo puede cumplir, mi lugar, pero ahora, yo voy a expresar, mi gratitud, porque Cristo, lo cumplió, mi lugar, al respetar, a mi familia, al matrimonio, que me dio, entonces, voy a entregar, hasta mis pensamientos, a mi esposa, bajo el pacto, lo hago, por agradecimiento, no por cumplir, con la ley, porque no puedo, Cristo, ya lo cumplió, mi lugar, en otras palabras, éxodo 20, 14, según la Mishnah, es una ley civil, porque, el adulterio, es un asunto civil, y que trata, con propiedad legal, de un hombre, no de un pacto, de amor, que representa, Cristo, su iglesia, y Cristo dice, no, yo les digo, que éxodo 20, 14, es de la ley, eterna moral, y amen, así que, los de mi reino, amen, de manera, exclusiva, hasta en sus pensamientos, a sus parejas, de manera que, inclusividad, dentro del pacto, entre Cristo, y su iglesia, vemos la enorme diferencia, entre eso, uno dice, no el autor, porque es mi propiedad, como si fuera mi mascota, mi animal, y él dice, Jesús, no, hombre y mujer, hasta en sus pensamientos, porque Cristo, hasta en sus pensamientos, él es fiel, con su iglesia, no está buscando, me imagino, que otros, no, él es dedicado, a su iglesia, por toda la eternidad, según, según, la Mishnah, éxodo 20, 14, no lo dureis, para una mujer, y tiene que ver, con relaciones sexuales, solo con su esposo, pero, para el reino de Dios, éxodo 20, 14, los miembros, hombres y mujeres, del reino de Dios, meten todo su ser, al pacto matrimonial, principalmente, para reflejar a Cristo, ven la gran diferencia, entre el reino del mundo, y el reino de Dios, por tanto, les voy a hacer una pregunta, que deben estarse haciendo, ya que la ley moral, permanece, es universal, eso quiere decir, que no solamente, para los judíos, sino los gentiles, como vimos en Romanos 2, incluso, hasta el pensamiento, de ambos, hombre y mujer, la ley moral, extra, llega a tu pensamiento, no solamente, nuestras acciones, exteriores, no estamos, entonces, todos condenados, por cometer adulterio, en el pensamiento, la respuesta, es sí, todos quedamos, condenados aquí, pero gracias a Dios, unos 10 versículos, antes, Jesús dijo, no penséis, que he venido, a abrogar la ley, y los profetas, no he venido, para abrogar, sino para, cumplir, así que, tú y yo, no cumplimos esta ley, pero alguien, lo cumplió, así que, les voy a responder, de dos maneras, a la pregunta, entonces, no estamos, condenados todos, las dos respuestas, número uno, sí, estamos condenados todos, pero Jesús, cumplió la ley, solo si habría, una manera, de transferir, la justicia, de Cristo, a nuestra cuenta, me imagino, si un día, va a haber, algo así, sí, en Galetas 3, 13, Cristo, nos redimió, de la maldición, de la ley, estamos malditos, porque todos, hemos cometido, adulterio, por nosotros, pero, como lo hizo, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito, todo aquel, que es colgado, en un madero, Cristo, el único, que cumplió, sus pensamientos, lo más profundo, de su corazón, el no cometer, adulterio, él, fue, hecho, mi adulterio, fue, hecho, pecado en la cruz, el que no conoció, pecado, no tomó pecado, fue, hecho, pecado, sobre la cruz, ahora, él tomó mi lugar, tomó tu lugar, mi pregunta es, hoy, puedes ver este texto de Cristo, en vez de decir, vamos a hacer unas platitudes, teológicas, sistemáticas, de que eso es para el milenio, no, Cristo está mostrándote eso, para decir, todos hemos quebrantado con esa ley, no una mujer, que es propiedad de un hombre, que fue tras otra persona, porque es propiedad, no, todo ser humano, hemos quebrantado con esta ley, pero luego, no lo podemos dejar así tampoco, porque dos versículos después, Jesús dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, así que no puedo decir, Cristo lo cumplió por mí, así que sigamos viendo pornografía todos, Cristo ya lo pagó, vamos a poner el porno, vamos a ir al comercio central, y ver a todita que nos pasa, y si no te gusta Cristo, ya lo cumplió, no hay problema, no, mira lo que dice Cristo, así que es por eso, hay dos respuestas a esta pregunta, la primera, es Cristo tomó nuestro lugar, pero número dos, en Cristo, que valga más la fuente de agua viva en Cristo, para nosotros, a moldearnos a su imagen, que buscar agua en cisternas rotas, así que ya que Cristo lo cumplió en nuestro lugar, para que yo no sea el más pequeño en el reino de Dios, les tengo que enseñar, que debemos ahora buscar, buscar ser fieles a quienes Dios nos dio, como pareja, hasta en los pensamientos, eso es algo muy interesante, Job escribió acerca de esto, y por lo que dicen muchos, y estoy de acuerdo con ellos, hay muchos indicadores, de que Job vivió antes de Moisés, entonces esto es comprobante, que la ley de Dios, trabaja en el corazón de la gente, no lo tienen que tener escrito en un pergamino, en dos tablas, porque Job, mira lo que dice, antes de que fue dada la ley, y 31.1, hice pacto con mis ojos, como pues sabía yo de mirar a una virgen, porque que galardón me daría de arriba Dios, y que heredar de lo omnipotente desde las alturas, no hay quebrantamiento para limpio, y extrañamiento para los que hacen iniquidad, no ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos, está diciendo, si yo quebranto la ley, que Dios ha puesto en mi conciencia, no me va a ver Dios, entonces mejor, él está haciendo un pacto con sus ojos, en como él deja ver, entretener, en cuanto a la codicia, la lujuria, entonces dice Jesús, en el versículo 29, después de todo lo que hemos visto, dice por tanto, siempre que dice el libro por tanto, tienes que saber por tanto, por, que es el por tanto, por lo cual lo dijo, por tanto, entonces está diciendo, mira, en el reino de Dios, ustedes estaban en su Mishnah, preocupados por justicia social, con la ley civil, pero yo les digo, que en el reino de Dios, la meta, es el corazón de la ley moral, y es que seas moldeado en la imagen de Cristo, no que tu mujer, que supuestamente para ti es tu propiedad, te sea fiel, para que no seas una vergüenza, en frente de todos, en tu carne, en tu orgullo, la meta, es la imagen de Cristo, formándose, en hombres y mujeres, en su reino, no es justicia social, de la ley civil, y luego dice, debido a que la meta, es que se forme en Cristo en ti, debido a eso, si tu ojo derecho, te es ocasión de caer, ya ves como sigue con la enseñanza, ya que, que se forme Cristo en ti, en mí, es la meta, entonces, si tu ojo derecho, te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, que es más importante, tu ojo humano, o que se forme Cristo en ti, pues, mejor te es, que te pierda, uno de tus miembros, y no, que todo tu cuerpo, sea echado al infierno, y si tu mano derecha, te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti, pues mejor te es, que se pierda, uno de tus miembros, y que, y no, que todo tu cuerpo, sea echado al infierno, por supuesto, no está hablando literalmente, porque Jesús luego enseña, que el pecado, viene del corazón, no de los miembros, de aquí afuera, él está hablando retóricamente, porque miren hermanos, eso es donde hemos caído, les hice desadvertencia, en la iglesia evangélica, en las últimas dos décadas, porque hemos dicho no, yo, mi hijo, cuando tuvo ocho años, fue con el pastor, hizo la oración, le pusieron la fecha, en su biblia, él es creyente, así que si él vive como el diablo, pues eres un cristiano carnal, porque ya estás en Cristo, mira mis hermanos, no, no, filipenses 2, 12, B, 13, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios, es él, que en vosotros produce, produce así, el querer como la ser, por su buena voluntad, hermanos, si Dios no está produciendo, el querer como la ser, tienes todo el derecho, de dudar si estás en Cristo, busca a Cristo, busca a él, para asegurar, mira lo que dice, 1 de Corintios 6, 9 a 10, no sabéis, que los injustos, no herederán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, los suaves, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, herederán el reino de Dios, no erréis, en otras palabras, no está diciendo, si tú caes en un pecado, no eres de Dios, no está diciendo eso, está hablando, los que abiertamente, practican y justifican, ya, soy salvo, no me importa, pero esa es mi vida, él dice, no erréis, no vas a recibir el reino de Dios, y esto, eráis algunos, en Cristo, si, si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador, punto, y esto eráis algunos, más ya habéis sido lavados, él es quien te lava, ya habéis sido santificados, él es quien te santifica, si no eres, estás en un proceso de santificación, entonces él nunca te santificó, si él nunca te santificó, nunca te lavó, ya habéis sido justificados, en nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios, yo no puedo decir, ya estoy en Cristo, así que, voy a ser cristiano carnal, mira, que diremos entonces, Romanos 6, continuaremos en el pecado, para que la gracia abunde, de ningún modo, nosotros que hemos, que muerto al pecado, ok, en Cristo, somos posicionalmente justificados, por la fe, y luego, entramos en un proceso de santificación, que nuestra vida refleje, lo que fuimos llamados, justos, no, pero en el momento de la salvación, hay una santificación repentina, que sucede, hay algo que sucede, y aquí lo dice en Romanos 6, que hemos muerto al pecado, entonces, como vamos a vivir en él, hemos sido bautizados, en la muerte de Cristo, y yo sé, y yo sé, algunos están preocupados, lo que estoy diciendo, voy a llegar a eso, no estoy, pero yo sé, muchos están diciendo, no, Romanos 8, uno dice, por consiguiente, no hay ahora condenación, para los que están en Cristo Jesús, pero luego pone, el versículo no terminó allí, que dice después, los que están en Cristo Jesús, son los, que no andan, conforme la carne, sino conforme el Espíritu, en otras palabras, cuando Jesús entra en una vida, él hace un cambio en esa vida, el Espíritu Santo, no entra en un templo de prostitutas, y deja todo igual, él entra y saca, a todos los demonios de allí, yo sé que aún luchas con el pecado, yo también lucho con el pecado, pero si tu corazón, no está quebrantado por tu pecado, si nada más quieres convivir, con tu pecado, y Jesús créeme, que tienes el pecado, y no tienes a Jesús, y el punto aquí, de este texto, es tan fuerte, pero es para sacudirnos, para levantarnos del polvo, así que con respecto, al versículo 23, 9, 30, por favor escúchame, muy bien, oféndete conmigo, está bien, pero pon tus ojos ante Dios, el verdadero creyente, está absorbido, con la gloria de Cristo, y agradecido con Él, que está dispuesto, a separarse de todo, y perder a todos, antes de estar separado, y perder a Cristo, esto no es una cuestión, de si la salvación, de si la salvación, se pierde, si no es, si la salvación verdadera, produce fruto verdadero, de eso se trata, este texto, de eso se trata, mira, y esta cuestión, se responde, de si será fruto o no, de manera correcta, o incorrecta, por cada uno de nosotros, dependiendo, en cómo respondemos, a la siguiente pregunta, es la salvación, del Señor, o del hombre, el Salmo 3, 8 dice, que es del Señor, pero si es del Señor, tuvieras que concluir, que Él tuvo el poder, de salvarte, pero no tuvo el poder, de santificarte, si es del hombre, se entiende, por eso tenemos, que entender aquí, mira lo que dice, Mateo 13, 44, además Jesús dice esto, el reino de los cielos, es semejante, a un tesoro escondido, en un campo, el cual, un hombre haya, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo, si Él dice, yo soy cristiano, pero soy un cristiano carnal, y no me importa, todas esas cosas, yo no tengo que ir a la iglesia, las iglesias son hipócritas, yo y Cristo, solo yo y Él, sabes que, eres indiferente, viendo este campo, diciendo, si se parece un buen campo, pero también, tengo mi casa, también tengo allá, pues hay que tener un poco de todo, a las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero, como dicen, ni al reino de Dios, ni todo el dinero, ni todo el amor, es porque no has visto el tesoro ahí, no me digas que conoces del tesoro ahí, si no estás vendiendo todo, regalando todo, para obtener ese terreno, porque tú sabes, una vez que ese terreno, está en tu nombre legalmente, ese tesoro, te pertenece a ti, no hay indiferencia, en el reino de Dios, si amamos tanto al pecado, que Dios no produce, en nuestras vidas, ni el querer, tampoco el hacer, entonces, se vale concluir, bíblicamente, que no somos de Dios, les digo eso, con amor, no con enojo, ni con auto justificación, ni con religiosidad, como dirían algunos, según el Corintios 13, 5 Pablo dice, poneos a prueba, a ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, hermanos, ese texto de decir Jesús, si estás dispuesto a entrar en el infierno, con todos tus miembros, y sigues pecando, y dices, no, pues una gracia de Dios, me va a ayudar por entonces, pero voy a seguir en esta vida, tienes todo el derecho, según Jesús, según Pablo, según toda la palabra de Dios, de ayudar si estás en la fe, pon tu corazón, ante la luz, de las escrituras hoy, y conoce a Cristo, como rey de reyes, de señores, de señores, ahora el siguiente punto, que Jesús va a dar, Jesús va a noquear, a la interpretación, de la Mishnah, del antiguo testamento, sobre el divorcio, primero sobre el ulterio, ahora vamos a terminar la predica, viendo lo que, Jesús les va a noquear, en cuanto al divorcio, dice en el versículo 31, Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio, Jesús no va a desafiar, a este punto, porque están de autonomía, 24, 1 al 2, cuando alguno tomare mujer, y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se le entregará a su mano, en su mano, y la despedirá de su casa, y saliendo de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, ok, pero la pregunta, es esta palabra indecente, que quiere decir, porque esto es lo que se permite, disolver un matrimonio, esta es la palabra, es herbao, herbao, y significa desnuda, indecencia, indecente, indecente, desnudez, vergüenza, partes indefensas, y ahora vamos a ver, un gran boxeo, un gran torneo, entre Jesús, en esta esquina, y Mishnah, en esta esquina, y van a luchar, que quiere decir, esta palabra en hebreo, porque esto es lo que puede, disolver un matrimonio, según la Mishnah, les voy a leer, lo que quiere decir, indecente, ok, en Gittin, 90a, un tratado de Mishnah, dice, puede divorciarse, de su esposa, incluso, si ella quemó, su plato de comida, como se dice, y ahora va a citar, el autonomio, para decirlo, porque ha encontrado, algo indecoroso, en ella, según el Mishnah, esa palabra, que vimos en hebreo, es indecoroso, y ahora, eso es cualquier cosa, hasta, si me haces enojar, mira, sabes que, si estás en el chisme, si quieres hablar, con la suegra, más conmigo, eso es indecoroso, así que me puedo, divorciar, entonces, ellos están diciendo, que esta palabra, es indecoroso, y eso es cualquier cosa, de hecho, como 20 años, después de Jesús, un rabino, aquí va, ven los ef, que la Mishnah, cita mucho, a él como autoridad, ahora la Mishnah, es la compilación, de lo que está, desde antes, verbalmente, mira lo que dicen, de, de, en Giti 90, hay igual, el rabino, aquí va, dice, incluso si se encuentra, otra mujer, que es más bonita, que ella, y luego, él va a citar, de autonomio, como se dice, y sucede, que si ella, no encuentra, ningún favor, en sus ojos, entonces, él está diciendo, mira lo que dice, la palabra de Dios, cuando alguno, tomara mujer, y se casara con ella, si no le agrade, le escribirá, carta de divorcio, entonces, no me agradó, porque veo una más chula, pero ves, están quitando, todo esto, de algo indecente, fornicación, o algo, de, de, sexual, o algo, que hizo, perverso, entonces, ustedes pueden ver, como Jesús, tiene que rescatar, las escrituras, y pueden ver, como dije al principio, que la misna, está inclinada, mucho al hombre, aquí, entonces, la misna dice, cualquier cosa, que no me agrada, eso es razón, de autonomía, para dejarla, pero Jesús dice, pero yo, el versículo 32, ya estamos entendiendo, el contexto aquí, pero yo os digo, que el que repudia, su mujer, a no ser, por causa de fornicación, hace que adultere, y que se case, con la repudiada, y comete adulterio, porque dice, ella comete adulterio, porque, en Deuteronomio dice, ella se puede casar, con otro, y no es adulterio, si tú la despides, y Jesús dice, no, ella sigue siendo tu esposa, aunque la despidiste, y si encuentra otro, ella está engañándote a ti, porque ese matrimonio, aún existe, porque no es porque, quemó el plato, porque no es una mujer, más bonita, solamente por adulterio, sino otro, esa ley, no es para ustedes, entonces Jesús dice, no, esta palabra, solamente es para adulterio, estamos viendo, lo que está pasando aquí, según Jesús, y Mishnah, se debe interpretar, Deuteronomio, 24, 1, 2, de distintas maneras, ambos están diciendo, que se permite, una concesión, de divorcio, por indecencia, pero Mishnah, dice indecencia, es cualquier hombre, que se moleste, con su mujer, puede dejarla, esa es la indecencia, de la mujer, porque no le agradó al hombre, Jesús dice, no, al menos en el caso de adulterio, el matrimonio, permanece para siempre, la Mishnah dice, se cumple, de manera civil, al dar una carta de divorcio, antes de buscar a otra mujer, Jesús dice, no, este, el matrimonio, se cumple en Cristo, y se expresa en la iglesia, el reino de Dios, cuyo agradecimiento, con Cristo, por luchar, tanto por uno, se expresa, luchar por nuestra pareja, a pesar de nuestros sentimientos, vamos, reino de Dios, reino de hombres, mal usando la palabra de Dios, es lo que estamos viendo aquí, los, el Mishnah, dice que el matrimonio, que se desvuelve, es un asunto civil, así que, me retiro, del matrimonio, de la misma manera, que me retiro, de un contrato, que si hay un defecto, no adquirido, sea propiedad, vaca o mujer, pero mira lo que dice Jesús, en Mateo 19 después, versículos 3 a 9, o a menos este 8 y 9, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio, no fue así, y luego repite todo lo que acaba de decir, en el Sermón de Monte, Jesús está apelando, a la ley moral, y la ley moral, no empezó, cuando se escribió, en las tablas, dice desde el principio, porque Jesús apenas, cita a Génesis 2, antes de esto, así, es otra comprobante, que la ley moral, es eterna, está en el corazón de los hombres, en la obra de los corazones de los hombres, no tienes que ser un judío, con la ley escrita, en el pergamino, leyendo los días de reposo, para que eso te afecte a ti, eso es para todo ser humano, y Jesús dice, mucho antes de Moisés, nunca fue así, el matrimonio, nunca fue diseñado, en el principio, para separación, al igual, que a Cristo, nunca se separará, de su iglesia, una vez, una sola carne, siempre, una sola carne, así que, con respecto, a los versículos 31, y 32, Jesús, no quiere, que abusemos, al apelar, a una ley civil, para disolver, un matrimonio, como una especie, de laguna, como los abogados, buscan una laguna, en la ley, una especie, de laguna, en la ley, con el fin, de salir del pacto, si no quiere apuntarnos, al corazón, de la ley moral, o a veces se conoce, la ley, ordenanza, de la creación, por otra parte, la Mishnah, apela, a la ley civil, en de autonomio, para justificar, la violación, del propósito moral, del matrimonio, están buscando, una concesión, como justificar, no ser responsables, en la ley, de la creación, de hombre y mujer, una sola carne, por tanto, llegamos a otra pregunta, ya que la ley moral, permanece, y es universal, todo ser humano, mexicano, norteamericano, que pasa, si tengo un previo, matrimonio, que terminó en divorcio, tenemos que hablar de eso, y quiero tener, mucho cuidado, como respondo a eso, porque cada caso, es distinto, pero voy a decir, lo general, y luego les voy a animar, que hablen con sus pastores, 1 Corintios 7, 20 a 24, dice, cada uno, en el estado, en que fue llamado, en él se quede, si eres esclavo, si eres un patrón, en otras palabras, el evangelio, no es para romper, y hacer una, una reforma social, y decir, yo tengo derecho, ya estoy en Cristo, dice aquí, ten cuidado, porque, cada vida, es un enredo, que no se puede desenredar, completamente, especialmente, cuando hay niños, involucrados, este texto, no es para desenredar, los cables, de tu pasado, no es para, porque hay hermanos, que han tenido dos matrimonios, con hijos en cada uno, y luego están, y conocen a Cristo, entran en un matrimonio, con un creyente, y ahora tienen hijos, y dice, ok, debo dejar este matrimonio, dejar mis hijos, dejar ese matrimonio, dejar esos hijos, y volver al primero, me entiendes, lo más que lo piensas, no se pueden desenredar eso, nada más así de rápido, así por ende, vamos a ver dos respuestas, a esto, número uno, la primera respuesta, gracias a Dios, si tú vienes de un pasado, así con divorcios, solo Cristo cumplió, con esta ley, a través de su compromiso, eterno, con la iglesia, de novio, esposa, acuérdense, Cristo cumplió, acuérdense, Mateo 5, 17, no penséis, que he venido, para abrogar la ley, o los profetas, no he venido, para abrogar, sino a cumplir, ok, pero acuérdate, otra vez, dos versículos después, si yo ahora les digo, entonces, divorciense, cásense, no importa, Cristo lo cumplió, voy a ser más pequeño, en el reino, y no quiero ser más pequeño, en el reino, quiero ser más pequeño, en cuanto a peso, pero no en el reino de Dios, entonces, me obliga, a darle otra respuesta, aunque Cristo lo cumplió, por favor, escúchame muy bien esto, si estás divorciado, si eres divorciado, o divorciada, y ambos son creyentes, son miembros, del reino, y si hay manera, de restaurar, inténtalo, yo sé, que tienes años, que no lo piensas así, no estoy hablando, si ya estás con otro, y tienes, no estoy hablando de eso, eso es un enredo, que tienes que hablar, con tu pastor, estoy hablando, de una mujer, un hombre soltero, y una mujer soltera, supuestamente, que se han divorciado, y ambos son creyentes, y son solteros, yo los quiero animar, a que lo vuelvan, a considerar, bajo oración, con sus pastores, no para cumplir, con la ley, sino para reflejar, a Cristo, toda otra situación, se requiere, de dirección pastoral, individual, eso es caso, por caso, ahora, porque digo, si ambos son creyentes, porque Pablo dice, en 1 Corintios 7, 15, pero si el incrédulo, se para, se para, se para, si eres una mujer, un hombre, y tu pareja es incrédulo, y te dejó, no estás obligado, y seguir intentando ya, pero les digo algo, ten cuidado, lo que estoy diciendo, no me uses, para justificación, de entrar en algún pecado, de rebelión, en tu casa, en tu iglesia, les dije, hablen con sus pastores, porque el punto, de este texto, no es, para desenredar, tu pasado, ok, el punto aquí, no es desenredar, el pasado de cada uno, en nuestra iglesia, Cristo ya cumplió, con esa ley, a nuestro favor, el punto es, mirar donde estamos, ahora, y que cada uno, busque la gracia de Dios, para convertir, su matrimonio, en uno, que refleje, el amor de Cristo, para su iglesia, esto es para ahora, en adelante, mira, como cristianos, dice, Efesios 5, 31, 32, Pablo dice, por esto dejará el hombre, a su madre, a su padre, y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, Pablo está citando Génesis 2, grande es este misterio, más yo digo esto, respecto a Cristo, de la iglesia, les voy a llevar, una transliteración, del inglés, porque creo que, da en tener mejor la idea, este misterio, es profundo, y yo estoy diciendo, que se refiere, a Cristo, y la iglesia, que se refiere, a Cristo, a la iglesia, el misterio, de un hombre y mujer, haciéndose una sola carne, tu matrimonio, no es para tu felicidad, tu matrimonio, no vive o muere, dependiendo, quién tiene más razón, tu matrimonio, si eres, perteneces al reino de Dios, mis hermanos, ya sabes, que tu matrimonio, es para representar, el amor de Cristo, a tu iglesia, y tienes tu lista, de quejas contra él o ella, o sabes que Cristo, tiene una lista, mucho más grande, contra ti, y él te sigue persiguiendo, como el esposo, mira, vivimos en un mundo hoy, donde el matrimonio, es como fuente de felicidad, y hay coches de amor, que nos hablen, como este señor, y mira, él te va a dar, unas razones humanistas, para dejar tu pareja, y él dice, que son, lo siguiente, ¿cuántas mujeres y hombres, están ahí, mendigando amor, suplicando amor, pidiendo mirajas de amor, cuando verdaderamente, vales tanto, me doces tanto, mi pregunta clara es, ¿en serio vas a seguir ahí? ¿te quiero? y dice, ¿en serio vas a seguir ahí? no estés mendigando, tú lo mereces, pero hay un problema, aquí está hablando, porque una pareja, son dos personas, si ambos lo merecen, mira, él tiene que dirigirse, a uno de los dos, nadie lo merece, y él dice, las distancias largas, o cortas, nos separan, y no solamente, esa distancia física, porque tú te encuentras, en un lugar y en otro, no, las distancias cortitas, el estar juntos, pero están separados, este mundo invisible, que nos separa, ustedes lo ven, eso es una manera, es una razón, para separar a una pareja, que si tienen hijos, especialmente, cuando estamos cerca, me siento distante, ok pues, a los niños, a la fregada, entonces vamos a separar, y buscar otros, el número dos, razón para separarse, dice, ya no hablamos, de lo que realmente, nos importa, esas cosas, que nos ilusionaban, cuando nos juntábamos, a platicar, esos planes, proyectos que teníamos, y número tres, el tercero es clarito, hay más broncas, que momentos de paz, sabes lo que él está describiendo, su propio corazón, y nuestro corazón, que somos dos pecadores, tratando de vivir, en el matrimonio, entonces mejor, ve a Cristo, tírense ante Cristo, en vez de decir pues, quien es más pecador, yo y ella, si es ella, entonces yo no puedo salir, entonces vamos a terminar, la predica hoy, con cuatro exhortaciones, y luego un punto de reflexión, estamos bien, terminamos con esta, número uno, no usemos por favor, las tradiciones evangélicas, del siglo XX y XXI, para interpretar la palabra, igual que Jesús, no les dejaba, usar las tradiciones judías, del siglo I antes de Cristo, y después de Cristo, para interpretar su palabra, tampoco lo hagamos nosotros, tratando de, a nuestro favor, y así esterilizar, el impacto de las palabras de Jesús, para su iglesia, estamos tratando, de esterilizar a Jesús, sólo que hemos decidido, salvos por gracia, ya no hay condenación, para los que están en Cristo, oye, lee el resto de eso, te va a dar convicción, como Augustus Toplady, escribió, en el siglo XVIII, escribió, Roca de la Tenida, creo que está en español, quizás lo conocen, por como suena, ahora quizás, esta no es la estrofa, en español, pero les voy a dar, una transliteración, del inglés que le escribió, mire lo que dijo, originalmente, incluso ya lo han cambiado, en inglés, originalmente, es la estrofa, Roca de la Eternidad, partida por mí, permíteme, esconderme en ti, que el agua, y la sangre, desde tu lado, desgarrado, que fluía, que esa sangre, sea para el pecado, la doble cura, sálvame, de su culpa, y su poder, hoy en el siglo XXI, solo queremos que nos salve, de la culpa del pecado, no queremos que nos salve, del poder del pecado, Rabi Zacarías dijo, viendo esto, el mundo ha escuchado, mucho acerca de como el Evangelio, nos salva de la culpa del pecado, ahora nos observa, para ver si nos salva, del poder del pecado, Jesús aquí está hablando, si el poder del pecado, está dominando tu vida, no ha sido perdonado tampoco, entonces, dejemos de usar, las tradiciones evangélicas, que tratan, de castrar, a las enseñanzas de Jesús, para un Evangelio, más light, número dos, el verdadero creyente, está absorbido, con la gloria de Cristo, y agradecido, por la gracia de Cristo, que está dispuesto, a separarse de todo, y de todos, si eso fuera necesario, antes de perder a Cristo, otra vez, es no asunto, de perder o ganar salvación, es un asunto, de si una salvación, verdadera, produce fruto, el punto de Santiago, si esto te, si te describe, que así es tu corazón, esta mañana, gloria a Dios, que eres redimido, ahora huye de todo pecado, y amputa de tu vida, todo lo que te aleja, de la ley de Cristo, en tu corazón, por eso dijo Cristo, bienaventurados, los que, los pobres espíritus, los espirituales, bancarrotas, bancarrotas, los reconoce, yo reconozco, esa mañana, que yo soy bancarrota, esto me pesa, que mi vida, mi corazón, nunca sea alineado, con la gloria de Cristo, yo quiero que un día, se haga, y yo quiero, esto me rompe el corazón, pero si esto, no te rompe el corazón, si eso, nunca te quita el sueño, si esto es para, soy libre en Cristo, mira sabes, que eso es de ser libre en Cristo, donde dice en la Biblia eso, dice que somos libres, del poder, la esclavitud, del pecado, y ahora somos que, bajo esclavos, dulos, bajo nuevo amo, no hay libertad, como autonomía, en el reino de Dios, no existe tal cosa, si esto, no te describe, si crees que eres un cristiano, autónomo, arrepiéntete, y confía, en la vida, muerte, y resurrección de Cristo, aborrece tu vida, a la luz de la gloria de Dios, en la paz de Cristo, ahora, tercera exhortación, mira esto, mientras Cristo, no se da el lujo, de separarse de nosotros, entonces, quiero que cada pareja, se mire en este momento, por favor, si no estás con tu pareja, imagínate tu cara, hazme el favor, mira a su pareja, en este momento, y están los niños allá, para ser testigos, les voy a preguntar, cuando volvemos a unirnos, como iglesia, voy con los hijos, de cada pareja, les voy a preguntar, cuando yo prediqué, te acuerdas, que yo les pedí, que se miraran, en los ojos, no me importa, si esta mañana, estaban argumentando, sobre el café, y quien va a penar, a los niños, mírense en este momento, porque están en pacto, con Cristo, Cristo te mira a ti, hoy, como te has portado, con él, y ahora, mírense, y escúchame muy bien, retire, por favor, para siempre, la palabra, divorcio, separación, de las conversaciones, entre ustedes, esa palabra, ya no existe, en tu vocabulario, no tienes el derecho, eres parte del reino, si él lo vuelve a decir, lo vas a exhortar, y si sigue, va a ir con el pastor, y si ella lo dice, también, mientras Cristo, no se da el lujo, de separarse de nosotros, tú tampoco tienes ese lujo, yo tampoco lo tengo, y número cuatro, deja de buscar, en tu pareja, lo que solo puedes, hallar en Cristo, sabes por qué, hablan de separación, porque sabes, por qué están así, porque están buscando, en sistemas rotas, en Cristo dice, el que viene a mí, tengo fuentes de agua, de vida, mira, mira, cada uno, busca, saciar sus almas, en Cristo, mi mujer, no, me está, completando, como hombre, yo soy, 100% identidad, en Cristo, al 100%, ahora, conmigo, entendiendo, quien soy en Cristo, y regozándome, en su gloria, él, ahora, si ambos lo estamos haciendo, ten por seguro, que eso va a rebosar, sobre tu matrimonio, va a afectar, tu matrimonio, porque ambos, tienen sus ojos en Cristo, no en su pareja, su lista, mira, con todas las expectativas, que puedes tener, Cristo, nunca, va a quedar corto, él siempre va a ir, más allá, lo que tú puedes imaginar, entonces, busca solo en Cristo, y que eso rebose, sobre tu matrimonio, ahora, el punto de reflexión, que les quise mostrar, para terminar, Cristo, mira mis hermanos, por favor, y si tienen dudas, sobre eso, escríbeme, habla conmigo, les quiero ayudar, con esto, todos los que tenemos, 35 años, para arriba, somos productos, del evangelicalismo, del siglo 19, y 20, y hay un grave problema, en eso, Cristo, escúchame, muy bien, que eso se ponga, como tatuaje, en tu corazón, Cristo, no, nos aleja, de la ley, Cristo, no nos aleja, de la ley, sino la cumple, en nuestro lugar, y luego, vive el corazón, o el propósito, de la eterna ley moral, al escribirla, en nuestros corazones, y al vivir, su vida, a través de nosotros, por el Espíritu Santo, no somos unos, autónomos, corriendo, haciendo lo que se nos dé, la gana, libres en Cristo, no, Él te acerca, la ley moral, pero no a la ley, para cumplir, Él cumplió, con la ley, la letra, sino Él, te muestra, el corazón, de la ley, que es amar a Dios, y a tu prójimo, y luego, Él va a vivir, la ley, a través de tu vida, con el hecho, de que escribes, su palabra, en tu corazón, en el nuevo pacto, y también, por el Espíritu Santo, que te da, Hebreos 10, 12, 17, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, de una vez, para siempre, un solo sacrificio, por los pecados, se ha sentado, a la diestra de Dios, de allí en adelante, esperando, hasta que sus enemigos, sean puestos, por estrado, de sus pies, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos, para siempre, los santificados, amén, ok, eso es la salvación, ok, y lo deja ahí, no, y nos atestigua, lo mismo, el Espíritu Santo, porque después, de haber dicho, este es el pacto, que haré con ellos, después de que, aquellos días, dice el Señor, pondré, que va a ser, eres libre, eres salvo, haz lo que te dé la gana, no, pondré mis leyes, en sus corazones, y sus, y en sus mentes, las escribiré, añade, y nunca más, me curaré, de sus pecados, y transgresiones, Dios no solamente, nos perdona, nos da un nuevo deseo, en el corazón, de seguir, el corazón, de su ley moral, ten cuidado, si ya no estamos, bajo la ley, ya no estamos, bajo el código, de la ley, en cuanto a ceremonial, civil, y lo que nos demanda, la ley moral, pero caminamos, según la ley de Cristo, escrito en nuestros corazones, y solo podemos hacer, a través del Espíritu Santo, en nosotros, mis hermanos, especialmente, para los que quizás, dicen, yo siempre me creía, salvo, porque hice una oración, y nunca he entendido, a Jesús, siempre me quiero, correr a Pablo, y los salmos, y nunca quiero, salir de Pablo, y los salmos, porque si voy a Cristo, y otros, por de repente, parece que me está, como obligando algo, no, ya no estoy bajo la ley, no hay gracia, no entiendo, mira, sabes que, aviéntate, tírate a los pies, de Cristo, tírate a los pies, de Cristo, porque Él, te va a dar, un nuevo corazón, un corazón, de acuerdo a su ley, oremos juntos, nuestro Dios, te doy gracias Señor, por este día, por tu palabra, Señor, yo te pido, que nos ayudes, que me ayudes, a no interpretar, a tu palabra, a través, las tradiciones, de mi siglo, sino a través Señor, de la misma Biblia, porque la Biblia, interpreta la Biblia, y Señor, yo te pido Señor, que aunque yo sé, que no puedo cumplir, con la ley, gracias que lo cumpliste, en mi lugar, ahora dame un corazón, que quiera, seguir tu ley eterna, Señor, yo te pido Señor, por los matrimonios, de esta iglesia, Señor, yo sé que, tú has llamado hermanos, que tienen un pasado, de uno o dos matrimonios, y Señor, yo sé que esto, no desenreda, todos esos detalles, pero Señor, lo que tenemos hoy, hoy, esta mañana, Señor, Señor, los que estamos casados, Señor, que sea por el bien, o por el mal Señor, Señor, que empecemos, los hombres, a perseguir, a nuestras mujeres, como Cristo, la iglesia, no viendo lo que, le espera en retorno, Señor, que nuestras esposas, aprenden, como ser esposas, sumisas, yo sé que, esa palabra, es mala, en el mundo feminista, pero la sumisión bíblica, es lo más hermoso, que hay Señor, si el hombre, es el que está buscando, a Cristo, y como Cristo, trata su iglesia, con tanta ternura, no como un dictador, enséñeme Señor, a nuestro dictador, en mi casa, Señor, yo te pido, por los solteros, también, que vean, la importancia, del matrimonio, pero Señor, sobre todo, Señor, que veamos, que Cristo, ha cumplido, nuestro lugar, sol y de gloria, en el nombre de Cristo, te pido Señor, por todos, Amén.